Ha sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro. Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Pondirshku, diálogo, рассмотрение, etc. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. ¡Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina! ¡A la América de Ciudad Bolívar, carajo! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno! ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Chávez vive! Así somos. Somos Chávez, Bolívar, Sucre. Somos pasión, patria. Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve. Somos cuatro, maracas y tamboras. Estos somos. Y así es mi tierra. ¡Súper buen día tengan todas y todos amigas, amigos de Latinoamérica, que nos escuchan en Argentina a través de Radio Gravato en San Marcos, Sierras, provincia de Córdoba. Allí llegamos a través del programa Esto es lo que hay, conducido por el super camarada Carlos Martín. A través de los canales de Telegram Redcomi.ar, conducidos magistralmente por nuestro compañero Conrado Ugarte. En www.diariolateral.com.ar, llegamos de la mano de nuestro super pana Sergio Centenaro. En Diario Lateral tendremos la información veraz y oportuna desde este lado. En la provincia argentina del Chaco y gracias al buen amigo Sandro Fernández, estamos acompañándoles a través de Radio FM Futuro de Colonia Elisa. Y también desde Buenos Aires y Córdoba por Radio Web 365 de Mochileros Radio. Todos los lunes a las 19 horas, Argentina. Todo esto gracias al buen amigo Daniel Sotelo. Ah, y en www.mochilerosradio.com nos sintonizan las 24 horas. Además, llegamos a toda Latinoamérica gracias al pana comandante de Conaicop, Rubén Suárez. Y en nuestra página web www.conaicop.org Tenemos también toda la información de primera mano del acontecer de este otro lado del pensamiento político que el reino imperial intenta ocultar. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde hora Bolivia nos escuchan a través de Radio Causacho Uncoca, revolución que se escucha. Y en la ciudad revolucionaria de El Alto a través de Radio Comunidad 90.4 FM. Desde Colombia y gracias al super pana Jorge Moreno, llegamos a través de www.rchradio.com. La radio virtual de Colombia, rompiendo fronteras. Desde España llegamos a través de www.nuevarevolucion.es. Llevando la voz de la verdad de Venezuela y Bolivia. Y esto es gracias a los panas Richard Jiménez y Dani Seillo. Y en Caracas, con el apoyo del buen amigo el super pana Juan Contreras, a través de la 94.7 FM en la emisora El Son del 23. Todos los lunes de 6 a 7 de la mañana y en la web www.radio-orinoco.com. También pueden escucharnos desde Suecia y para todo el planeta Tierra. Y en la www.alzondel23.tk. Además, nos escuchan en internet a través de Radio TV Despierta Venezuela y en las radio emisoras La Voz de Huaycaipuro 102.9 FM. Y en el estado La Guaira a través de Izquierda 99.1 FM. Saludos a todos. En la producción de Así es mi Tierra tenemos a la teniente de navío Rosario Rodríguez. Y en la dirección y frente al micrófono, como siempre les habla Alejandro Díaz, transmitiendo desde Caracas. Cuna de Simón Bolívar. República Bolivariana de Venezuela, eje del planeta Tierra. No hay nada que ocurra en el globo terráqueo que primero no pase por acá. Esta semana nos estrenamos en el Circuito Radial Tiuna. Saludos a todas y a todos, en especial a las poblaciones fronterizas con Colombia en los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. Y un saludo especialísimo al Alto Apure con la nueva estación del Circuito Radial Tiuna en la población de La Victoria. Saludos a todos. San Rafael se llama el tema que escuchamos de fondo interpretado por la agrupación Solo Ensamble. Así que este sabroso joropo nos acompañará en el recorrido noticioso de esta semana que inicia con una rueda de prensa del ministro del Poder Popular para la Defensa General en Jefe Vladimir Padrino López. En la que reiteró la denuncia contra planes del Reino Imperial de los Estados Unidos de intentar balkanizar al país a través de grupos armados irregulares de Colombia. Y acá quiero detenerme brevemente para explicarles a todas y a todos qué es balkanizar un territorio. Fíjense, balkanización es el proceso de fragmentación o división de una región o estado en partes o pedazos más pequeñitos, pues, que por lo general son mutuamente hostiles entre sí y no cooperan. Ejemplo de ello es lo que ocurrió en la República Federativa Socialista de Yugoslavia, que dejó de existir producto de la intervención de Estados Unidos y países de Europa. Los pueblos de un solo estado experimentaron, a fines del siglo XX, el desmembramiento de todo su territorio nacional. Actualmente existen seis países enfrentados entre sí en lo que era la antigua República de Yugoslavia. Tenemos Bosnia y Herzegovina, Croacia, Macedonia, Montenegro, Serbia y Eslovenia. Y una base militar estadounidense, Kosovo, no reconocida como país por decenas de estados de la Organización de las Naciones Unidas. Esto significa balkanizar y es el trasfondo de lo que quieren hacer acá en Venezuela. En ese mismo sentido, el ministro Padrino López, en la extensa rueda de prensa con los medios de comunicación, responsabilizó a Washington y al desgobierno colombiano de aplicar acciones desestabilizadoras en la frontera con Colombia, con el fin de imponer una escalada de guerra en el país. En este sentido, destacó la lucha que mantienen las fuerzas militares contra grupos armados irregulares bajo la llamada Operación Escudo Bolivariano 2021. Padrino López enfatizó que los hechos violentos ocurridos en el estado Apure ya suman 15 días y que la guerra que vive Colombia impacta negativamente al pueblo venezolano. El ministro de la Defensa denunció además que la oligarquía colombiana busca tercerizar el conflicto armado cuyo gobierno no ha podido controlar la guerra y el narcotráfico que vive el país. Escuchemos al general en jefe Padrino López. Así que Colombia, aparte de todos esos males, entonces les dejó el territorio a estas bandas criminales. Y voy a repetir aquí cuál es la estrategia imperial contra Venezuela para balkanizarla, para fragmentarla, para dividirla. Voy a repetir aquí cuál es la estrategia. Tercerizar el conflicto como ya lo tercerizaron usando mercenarios el año pasado, 2020. Ahora lo quieren hacer con bandas criminales. El gobierno de Venezuela también anunció la creación de una zona de seguridad en el estado Apure con el objetivo de garantizar la paz en función a los intentos desestabilizadores de grupos armados irregulares de Colombia. En virtud de todo esto, nuestro comandante en jefe ha ordenado la activación de una zona operativa de defensa integral temporal especial. La hemos llamado general de división José Cornelio Muñoz, que será comandada por el ciudadano general de división Alejandro Javier Benítez Marcano, con un estado mayor de coordinación. Y hemos activado de manera inmediata la 94 Brigada Especial Integral Negro I, que será comandada por el ciudadano general de brigada Wilfredo Alexander Medrano Machado, a quien se le asignarán las unidades militares, medios y equipos que sean necesarios. Padrino López reiteró la petición que hiciera el canciller venezolano Jorge Arreaza a Naciones Unidas para fortalecer la capacitación de minas antipersonas, tras los ataques que grupos irregulares colombianos han efectuado en el territorio venezolano. Para desactivar todas estas minas, para limpiar de minas el territorio apureño, allí el Comando Estratégico está haciendo su trabajo, todo el sector defensa está abocado a crear todas las capacidades necesarias para limpiar de minas toda esta área de conflicto, en específico, toda esta área de conflicto. Así que el canciller ha enviado a las Naciones Unidas este documento para solicitar capacitación en cuanto a minas antipersonales. El gobierno de Venezuela denunció ante las Naciones Unidas la colocación de minas antipersonales que grupos delincuenciales amparados por el desgobierno colombiano han esparcido por el territorio venezolano. Asimismo solicitó el envío de una comisión internacional para que cooperen con el desminado de la zona. Quiero colocarles este trabajo de nuestra compañera Madeleine García, quien se encuentra en la zona de conflicto. El 21 de marzo, así comenzó la operación escudo bolivariano para sacar del territorio venezolano a grupos irregulares colombianos dedicados al narcotráfico. Un grupo subarquido, en la margen de la ley, se ha tomado las atribuciones dentro de nuestro pueblo queriendo obscurar nuestro territorio. La verdad es que existe un grupo narcotráfico aquí y nosotros no podemos permitir en Venezuela que seamos una Colombia. Son puros malandros drogaitos. Porque eso es lo que yo oye, es de pura droga. Es el Estado Apure que hace frontera con Colombia por el Arauca colombiano. Solo el río separa los dos países completamente permeable por oso. Las tropas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con comandos de las Fuerzas Especiales Policiales avanzaron al primer campamento para ir liberando a los pueblos. El primero, la victoria. Seremos firmes y contundentes contra estos grupos que pretenden aquí alterar nuestra tranquilidad y nuestra paz y pretenden alterar nuestra soberanía. El camino tiene minas antipersonales que son detonadas con un dispositivo electrónico o al pisarlas. Cuatro militares ya han fallecido y más de una decena de funcionarios y oficiales han resultado heridos. De facto, exclusivo, ya preparado. Ve, los dos cilindros. Miren acá adentro. El cilindro, combustible, con los conectores, fulminante y la goma mortal. Ahí está, ve. El cable con el que le hacen el dotante, el cable. Y claro, ellos se prepararon a colocar las minas, colocar las bombas, porque ellos decían, ah, ellos quieren venir a fiesta, bueno, díganle que vengan, aquí le ponemos la música. Y si vamos a bailar, pues vamos a ver que el son de música que ellos traigan, pues ese son, vamos a bailar. En el campamento, además de las minas artesanales, también se consiguieron laboratorios de droga. La población denuncia el terror que sienten por la fabricación de estas minas antipersonales, que son colocadas por los irregulares colombianos en las vías, por donde pasan no solamente los militares venezolanos, sino la población civil usada como escudo humano. Una práctica común en Colombia, el segundo país del mundo en usarlas, luego de Afganistán, con saldos lamentables. Según datos de la Cruz Roja colombiana, en el 2020, se registraron 389 víctimas de estos artefactos de guerra, la cifra más alta en los últimos cuatro años. En el 2021, van 104 víctimas. Días antes de la operación, ya habían sucedido algunos casos para abajo, para Santa Rosa, como en dos ocasiones, donde se explotó un artefacto de lo que estaban colocando ahí. Y eso le llamó la atención al pueblo. Y por eso fue que empezó el pueblo, ya empezó a poner denuncias. Hay esto. Habían habitantes de la población, de la población de ese sector, de los campesinos que pusieron denuncias, donde decían que habían encontrado una bomba, con unos cables, una situación. O sea, ya se estaban generando denuncias en la población. O sea, que ya se estaba marcando el terror dentro de la comunidad. Con la Fuerza Armada desplegada, tratando de sacar del territorio a estos grupos irregulares colombianos, pues, comenzó la operación quirúrgica. Una bomba fue colocada acá en el CENIAT, el Organismo de Recaudación de Impuestos de Venezuela, y así quedó. La operación Escudo Bolivariano continúa en pleno desarrollo. Se siguen liberando los pueblos que están en la ribera del río. La población poco a poco retorna, y los comercios están abriendo. Y el gobierno de Venezuela solicitará el apoyo de la comunidad internacional para activar mecanismos de cooperación con el Ejecutivo de Colombia, como el objetivo de coordinar los asuntos fronterizos. El anuncio fue realizado por el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, durante un mensaje en el que se refirió a las acciones desestabilizadoras impulsadas por los grupos delincuenciales colombianos. El diplomático expresó que apelará a los buenos oficios del gobierno de México en su condición de presidente pro-témpore de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños para que faciliten la comunicación entre los gobiernos de Bogotá y Caracas. Arreaza señaló que la iniciativa busca consolidar la región como una zona de paz. Le vamos a dirigir al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a su canciller, nuestro hermano Marcelo Ebrard, le vamos a dirigir una carta en este mismo tenor, en estos términos, para que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, México está ejerciendo la presidencia pro-témpore este año, bueno, también actúe. Y logremos tener canales de comunicación y logremos garantizar la paz regional. Recordemos que en La Habana, en 2014, en diciembre, la CELAC, por unanimidad, se dio a sí misma la característica hermosa de una zona de paz en este mundo. Bueno, hay que preservar esa zona de paz. Vamos a hacer una pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, arroba tierra así, con dos A, tierra así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. Aquí estoy con una vieja bien buena. ¿De qué se ríen ustedes, ah? Es un mal pensado, ¿verdad? Cuando digo una vieja bien buena, me estoy refiriendo a una canción, una canción del camarada Evio Di Marzo, con su adrenalina caribe, interpretando el tema Yo me quedo en Venezuela. Yo me quedo en Venezuela Yo me muero en Venezuela Y antes de que algo suceda Yo ya me habré escapado Para una playa de oriente Como una india de occidente A mí no me sacan ni amarrado, repito, a menos que me agarren de prevenido Que me casen por la Guaira A orilla de cualquier playa Y me maten por los Andes Y me entierro en Pobayana Para perderme con tucanes Garzas de otros animales Y cenizas de los indios Y cenizas de los indios Fulmana Oriente y todo el litoral Falcón, los Andes y el Zulia Los llanos de Aragua Y todo el cielo Guayana Caracas y el resto El delta, las islas y el mar La tierra, la calle y la gente El aire y el olvido La vida y la muerte Que yo me muero en Venezuela La, 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 la Yo me quedo en Venezuela Yo me muero en Venezuela Que me casen por la Guaira A orilla de cualquier playa Y me maten por los Andes Y me entierren por Pobayana Para perderme con tucanes Garzas de otros animales Y cenizas de los indios Y cenizas de los indios Las horas de locas pasiones Con ella a orilla de un río Las luces de casas vecinas Son cosas tan lindas Que no se olvidan más Más allá de la búsqueda Que entra un gran camino sin fin Me llevo al bolsillo mi destino Ya pasó por la Guaira Me voy diciendo adiós Que yo me muero en Venezuela Yo me quedo en Venezuela Yo me muero en Venezuela Estamos de vuelta en Así es mi tierra El canciller Arreaza también informó Que solicitará la intermediación De la ONU A fin de promover la comunicación Entre las autoridades de Caracas Y Bogotá Una carta Secretario General Nuestro querido Antonio Guterres Su excelencia Cuántas veces le hemos dicho Antonio Guterres Le hemos pedido Hay una figura en el derecho Consuetudinario Que se llama Back Channel Un canal trasero pues Un canal Que no es el oficial Que es oficioso Para poder comunicarnos Con Colombia Para que haya un mínimo De coordinación Entre la fuerza pública Para decirle Miren Señores militares colombianos En esta operación Que vamos a hacer Se van a desplazar A su territorio Los grupos irregulares Captúrenlos Les vamos a dar Las coordenadas Les vamos a dar Los datos Les vamos a dar Las fechas En que vamos a actuar También el canciller Arreaza agregó Que el gobierno Solicitará el respaldo De Naciones Unidas Para desactivar Las minas antipersonas Colocadas en la zona De conflicto Por parte de grupos Armados irregulares Colombianos Se le entregó Esta carta Con un objetivo Fundamental A pesar de que Nuestra fuerza armada Tiene conocimiento Incluso algunos Fueron formados Desminando El territorio En América Central Cuando las guerras En Centroamérica Bueno, sin embargo Las tecnologías cambian Hay nuevos Aportes Nuevos protocolos Y queremos que Esta institución Que se dedica a ello Y que los gobiernos Financiamos Pues puedan darle A nuestra fuerza armada La asesoría Pertinente Para Desminar Por completo Para que ningún Muchacho Venezolano Que esté jugando Al fútbol O un campesino Que esté Con su producción Trasladándola De un sitio a otro Le explote Una de esas minas Que ustedes están viendo allí O un vehículo Con personas O con un servicio público O militar Le explote Una de esas minas Campañas mediáticas También se han ejecutado Para aterrorizar A la población E intentar posicionar Matrices de opinión ¿Y cómo está La situación actualmente En la población De La Victoria En el estado Apure? Para responder A esa pregunta Dejemos que Sea nuevamente Nuestra compañera Madelén García Quien se encuentra En la zona de conflicto Y bueno Nos responde A esta interrogante Escuchemos Poco a poco Los comercios Del pueblo La Victoria En el estado Apure Por donde inició La operación militar Escudo Bolivariano Para expulsar De la zona A los irregulares Colombianos Están abriendo También están retornando De Arauquita Colombia Las familias Que fueron víctimas De una brutal campaña Por las redes sociales Que les generó Miedo Y terror Nosotros lo que queremos Que vuelva Todo a la normalidad Nosotros también Nosotros también Queremos eso Para eso lo hacen Para eso lo hacen Para eso Para eso lo hacen Porque a ellos Lo que les interesa Es el negocio De la droga Y es que días antes De la operación militar Los mensajes Corrían como pólvora Por los grupos WhatsApp Que se crearon Premeditadamente Como parte De las operaciones Psicológicas Aquí hubo una campaña De miedo De que a ustedes Estoy seguro Porque estoy aquí Hace el día ya Alguien generó Un rumor diciendo Váyanse Porque viene el ejército Y nos va a matar Entonces Eso es lo que les estoy diciendo Las redes Las redes sociales Entonces Se prestaron para mucho Y eso porque se prestaron Porque habían tres grupos De WhatsApp La Victoria Que se ordenan Activa Que se ordenan Que se ordenan Esto Porque había gente Dedicada a esto Y como ustedes dicen A la gente por miedo El rumor también fue dirigido A señalar que los militares Iban a saquear En las asambleas De campesinos Comenzaron a surgir Denuncias Que al retornar a sus casas Consiguieron algunas cosas Que no les pertenecían Estas son las cosas Que les robaron a ellos Y las trajeron para acá Ellos están recuperando Sus cosas No hay todo Pero están recuperando Algunos cosas Entonces Efectivamente Eso es precioso Porque es que no se lo han llevado De la zona Pues yo no le veo Ningún sentido A mí Yo realmente no entiendo Uno queda Uno es como Se traumiza uno Porque no sabe Ni dice que Vengan como para agarrar Que uno agarre miedo O algo Todo fue devuelto A sus sueños Queda al aire Un hecho curioso Para atacar A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Que estuvo acompañado Que estuvo acompañado De otras mentiras Plomo y plomo Que de verdad Que de verdad Sean sinceros Donde formaron Hay terror El pánico El pánico Luego dos personas Colaboradores De los grupos Irregulares Colombianos Se encargaron De reforzar El mensaje El ripial 25 de marzo Aquí estamos viendo Una de las casas Que quemó El ejército venezolano Han dicho Que las casas En el ripial Las han quemado Pero como siempre Se le dice ¿Por qué no pasan Un video? Yo soy una de las que digo ¿Por qué no pasan Un video cuando El CONA O el ejército Ya están quemando La casa ¿Por qué no pasan Un video? No pasan Y después Cuando ellos salen Pasa un solo señor Que siempre El que ha pasado El que hace los videos Hace los audios Que mire Que quemaron Esta casa Entonces se escuchan Los demores Que puede ser Porque como Él es colaborador De la gente La verdad Va saliendo Cada día Las autoridades Toman denuncias De algunos hechos Aislados Mientras continúa En pleno desarrollo La operación militar Escudo Bolivariano Para expulsar A los grupos Irregulares Colombianos Del territorio Y van para afuera Aquí no queremos Grupos armados Vengan de donde vengan Ustedes no van a poder Balcanizar la región Con Venezuela No han podido Y no van a poder Jamás La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Poco a poco Va liberando El territorio En el estado Apure De los grupos Armados Delincuenciales Que ingresaron Con el objetivo De usar a Venezuela Como plataforma Del narcotráfico Escuchemos nuevamente A nuestra compañera Madelén García En esta tercera entrega El camino conduce Al municipio Urdaneta Del estado Apure Frontera Con Colombia Epicentro La operación Militar Para expulsar De Venezuela A los grupos Irregulares Colombianos Narcotraficantes Los fiscales Y defensores De derechos humanos Van al lugar A reseñar Lo que ocurre La alcabal indica Que ya estamos entrando A territorio Ya controlado Por el estado Llegamos al batallón 923 De Caribe Sucre Centro de las operaciones El Ministerio Público Y la Defensoría Deben investigar E indagar Sobre los hechos No habían transcurrido Veinte minutos Y fiscales Y defensores Presenciaron un ataque Contra el comando Todos al suelo Desde el día uno De la operación Y durante una semana El asedio De los grupos Irregulares Colombianos Fue constante Pero también La respuesta Contundente De la Fuerza Armada Cuatro aeronaves Fueron incautadas Con droga Eran las piezas Que completaron El rompecabezas De la investigación De la investigación Que llevaban meses Para darle un duro golpe Al cartel Que se enfrentó A la Fuerza Armada Dos mexicanos Del cartel Del cartel de Sinaloa Están detenidos El gobierno colombiano Sale atacando Y asociando Al gobierno revolucionario Con otro grupo Con otro grupo Al que se autodenomina La segunda Marquetalia Pero que cosa No tocan A este grupo Que nosotros Estamos enfrentando A este denominado Décimo frente Que no es otra cosa Que el cartel De ladrón Un cartel De droga Donde participan Carteles mexicanos Porque nosotros Tenemos Detenidos aquí Mexicanos Que vinieron A comprar Drogas Rodaron mensajes De los cabecillas Del grupo Narcotraficante Pidiendo diálogo Nosotros vamos A defender el terreno Nosotros vamos A luchar Hasta el fin Llamamos A los altos Mandos militares A un diálogo Para ser explosivos Aquí lo fabrican La retaguardia De ellos Realmente Está allá En Colombia Entonces Un grupo Narcotterrorista Que pretende Establecerse En el territorio Nacional Para asegurar Rutas de narcotráfico El tamaño De este Campamento La misión Es expulsarlos De Venezuela Y continuar Desmantelando Los campamentos Uno de ellos Entre otras cosas Se consiguieron Cilindros de gas La materia prima Para hacer los morteros Y las minas Antipersonas Canchas de entrenamiento Polígono Laboratorios De procesamiento De droga Logística Insumos médicos Y alimentos Nueve narcoterroristas Fueron neutralizados 37 detenidos Y la operación militar Sigue en pleno desarrollo Y reforzada Es un deber De todas Y todos No dejarnos Llevar Por lo primero Que nos llega Al teléfono O a las redes sociales Esa es una De las armas Que utiliza El enemigo Ellos buscan Llegar fácil Y atemorizar A la población De verdad Se lo decimos Contundentemente Al narcotráfico Y a la oligarquía Colombiana Ustedes No van a poder Con nosotros Y pasando A otras informaciones Tenemos que el presidente Nicolás Maduro Lideró El seminario De política Participación ciudadana E innovación social En el marco De actividades Del congreso Bicentenario De los pueblos En este evento El presidente Denunció La campaña De persecución Internacional En contra De Venezuela Lo que se ha hecho Contra Venezuela Prácticamente No se ha hecho Con nadie En el mundo Solo con el pueblo Cubano Solamente Con nuestros hermanos De Cuba La persecución A todas Las actividades Petroleras Bancarias Financieras La persecución Que le hacen Hoy A nuestro país Para comprar Una medicina En el mundo Para mover Un dólar En el mundo Para comprar Las vacunas La persecución Que nos hacen Para que no podamos Comprar las vacunas El mundo Debe saberlo Y el mundo Debe reaccionar Frente a tanta Inominia Frente A tanta Hazaña Cruel Así que bueno Nosotros hoy Tenemos el reto Histórico De consolidar Y construir El nuevo modelo De sociedad El nuevo modelo Del proyecto Bolivariano Para el siglo 21 Y para enfrentar La pandemia Se van a implementar Diversas medidas Con mayores Y mejores cuidados De bioseguridad Ante lo contagioso De las variantes Brasileñas El método El método Venezolano 7 Que impulse El gobierno Bolivariano Se retomará A partir de la semana Del 12 De abril Al 18 Y responde A una nueva Medida Extraordinaria De combate Ante el COVID-19 Luego de tres semanas De cuarentena Radical Ampliada Y voluntaria Que según Las autoridades Fue necesaria Tras el incremento De numerosos casos Los esfuerzos Estarán enfocados En el cuidado Donde haya actividad Ciudadana Calles Centros comerciales Centros de trabajo Las autoridades Se mantienen En alerta máxima Han anunciado Que de ser necesario Por la salud De las y los venezolanos Se realizarán Cuarentenas radicales Con eventuales semanas De confinamiento Dependiendo de la situación Del incremento Epidemiológico Imagínense ustedes El impacto De la pandemia En Venezuela Donde además De tener que combatir Con este terrible virus Venezuela es un país Agobiado Por las criminales Medidas coercitivas Unilaterales Donde el impacto Del bloqueo criminal Se hizo sentir Aún mucho más A pesar de ello Año 2020 El presidente Dictó un conjunto De medidas De acciones Para proteger La economía nacional Pero principalmente Proteger La vida Y la salud De nuestro pueblo Y para garantizar El derecho Al desarrollo Nacional Que tiene también El pueblo De Venezuela En este mismo sentido Venezuela reiteró La exigencia Para liberar Los activos Que permanecen Bloqueados Por las sanciones Del reino imperial De los Estados Unidos Y que nos permitirían La adquisición De vacunas Para enfrentar La COVID-19 Respecto a este tema Nuestro canciller Jorge Arreaza Escribió en su cuenta En la red social Twitter Para la compra De vacunas Venezuela Ha exigido La liberación De al menos 300 millones De dólares De los casi 6 mil millones De dólares Bloqueados Por la imposición De sanciones Criminales Ni Estados Unidos Ni el Reino Unido Han liberado Un dólar A pesar de ello Avanzamos Por otras vías Con nuestros aliados El gobierno De Venezuela Ha establecido Una mesa De negociaciones Con la oposición Moderada Del país Y la organización Panamericana De la salud Con el objetivo Que los recursos Que se mantienen Bloqueados A la nación En el extranjero Sean liberados A través de ese Organismo Para la compra Urgente De vacunas Contra la COVID-19 Hay que recordar Que 30 toneladas De nuestras reservas De oro Están bloqueadas Aún por el Reino Unido Luego que esta nación Reconociera Al idiota Autoproclamado Juan Guaidó Como presidente De Narnia Desconociendo así Al legítimo Presidente Constitucional De Venezuela Nicolás Maduro Todo esto Está pasando En medio Del incremento De los casos Del COVID-19 En todo el planeta ¿Y cómo están Los casos? Pues tenemos Más de 14 mil Casos activos En todo el territorio Nacional Y Colombia Nuestros vecinos Tienen más De 71 mil Casos activos Y Brasil Ave María Purísima Tienen más De un millón Doscientos mil Casos activos Somos uno De los pocos Países de Sudamérica Que poseen Menor número De casos Activos La vicepresidenta Adelsi Rodríguez Anunció Que la vacuna Cubana Abdala Se producirá En el país Dijo que se están Terminando algunos Detalles Para comenzar Con la producción Hagamos una pausa No sin antes Recordarles Nuestros contactos En twitter Arroba Tierra Así Con dos A Tierra Así Y nuestro canal De youtube Así es mi Tierra En esta ocasión Les colocaré Un joropo oriental En la voz De la sirena De oriente María Rodríguez Cantando el tema Dos gigantes Hay dos gigantes Genio Que en la historia Con mil aurreles Con oro De fama Bolívar Adalí De la victoria Sucra Es de mi Tierra Soberana Los dos Lucharon Por el más Fecundo Ideal De inefable Providad Y alcanzaron La gloria De este mundo Dándole a medio Mundo Libertad Y alcanzaron La gloria De este mundo Dándole a medio Mundo Libertad Bolívar Cual Jesús El peregrino Sucre Como Haber Sacrificado Los dos Forman El alma Del soldado Y América Brindó Mejor Espíritu Ellos Son Ideal Bolivariano Que nos Conduce Hacia Las horas Nuevas Y la fe Que circula Por las venas De nuestro Corazón Venezolano Y la fe Que circula Por las venas De nuestro Corazón Venezolano Por eso Esta tierra Capitana Donde Los dos Pero La tiranita Y si veo Flamear Otra bandera Ufana Yo respondo Orgullosa Con la mía Por eso Esa tierra Capitana Donde no Prospero La tiranita Y si veo Flamear Otra bandera Ufana Yo respondo Orgullosa Con la mía Y si un día El pies Del extranjero Profan El suelo Del libertador Con el ejemplo Sucio Lucharemos Hasta poner En curva El invasor Con el ejemplo Sucio Lucharemos Hasta poner En curva El invasor ¡Fuera! Y si un día El invasor El invasor El invasor Esco